Hola, Silvia. Mi nombre es Silvia Sánchez, soy estudiante de Estado A y le estaré hablando sobre la familia. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a protección a la sociedad y del Estado. Los lazos que definen una familia son de dos tipos. Vínculo de actividad, es el vínculo derivado que se conoce socialmente como el matrimonio y vínculo de consanguinidad. Que es como la afiliación entre padres e hijos o lazos que establecen los hermanos que descienden de un mismo padre. Existen diferentes tipos de familias como familia nuclear, familia extensa y familia no aparental. La familia nuclear, como ven aquí, es la que está compuesta por ambos padres y los hijos. La familia extensa, como ven aquí, es la que está compuesta por padres, abuelos, hijos, tíos, nietos, entre otros. Y la familia no aparental, es la que está compuesta por uno de los padres y los hijos. En la familia debe reinar la paz, el amor y el respeto, porque de ahí viene el buen funcionamiento social. Gracias. 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 Gracias.